Eso significa que este Jesucristo hizo un milagro Es un milagro, me abrió el corazón Me metió amor, me sacó el odio ¿Acaso no lo ves? Que es que eso es obvio Tú eres na como el sodio No soy vino, soy binomio ¡Oh sí! Balleste contra Coloso Balleste contra Coloso Balleste contra Coloso Yo le voy a Balleste Vamos a darle chance a Coloso Su revancha Revancha de Red Bull Regional, ¿cierto? Yo le voy a dar mis chances a Balleste Aunque hay cierta tendencia de hate hacia Balleste No sé por qué Pero le voy a dar mis chances a Balleste Y también Balleste directa Balleste el paso ¿Cierto? Balleste Balleste Pero directa, o sea Manolo, Balleste contra Coloso ¿A quién le va? Balleste Balleste Yo creo que a Coloso le puedes sacar réplica a Balleste Pero es de Balleste Balleste réplica Balleste con réplica Yo creo que es Balleste directo Balleste directo, listo Tres, tres, dos, uno ¡Vamos! 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 Porque su mente no la aprovecha Voy fácilmente con el artón y la flecha Estoy eliminando al Ballester en esta fecha Pa' que vean como es que se hace una matanza bien hecha Cómo se improvisa, cómo se ve ese monstruo, ese apóstol Del tipo que siempre fue un monstruo A este pirobo no los reconozco Después de la batalla te vas a quedar sin rostro Diferente, yo tengo calma Este no tiene los armas, solo prende las alarmas Yo vine a dar más porque me llevo el Dharma Este solamente es el local, ahora se pierde en la alarma Es el agua que fluye, que fácil te destruye Aguanta, aguantes, no creo que intuyas ni intuyes Te rompo, eres muy tonto, quedas roto Las grietas te quebrarán por lo pronto Tiempo Se hizo algo de picante, no sé, creo que le quedó, ¿no? Picante No sé Es bacano que lo hizo totalmente en blanco Y se notaba que era totalmente en blanco 3, 2, 1, dale A ver, a ver cuál sale, que no la estoy mirando Yo soy libre como el tiempo que tú vives malgastando Mi tiempo libre, ya lo pasé trabajando Así que no tengas envidia de lo que estoy cosechando Yo soy libre, a estas alturas No llegas, nega, vayéste, te pega Sube la temperatura, vas a hablar de altura Si no has estado en Bolivia Y a esta altura no está ni tú, ni uno en tu familia Así que por favor, ¿qué pasa? ¿Quieres niña? No hay corona para cerveza, ni cerveza para la piña No hay nada efervescente que aquí me puedan poner La Miss Universo sin corona se queda otra vez Yo lo siento Esto no es una empresa O tal vez sí, por eso a Matthew no le da pereza Él no tiene manager en este momento Y es tan tonto que él mismo se roba su 20% La montaña se cayó Sí, eso fue lo que pasó Hay límites arriba y entre abajo sí o no La montaña bajó, el submarino no subió Así, así es la vida El mundo es tan bipolar A más de unos sin alas seguro los vi volar Yo sí vi volar o bipolar Estoy en la playa Y luego no quiero más Quiero ganarte en la batalla Muy bien Esta semana es muy profesional Muy bien, muy bien Este es muy orgánico Sí Listo, seis, seis Hay unos que sí son Tienen algo fácil Ya se montan y ya es la interés Natural, que es mi montaña Hay otros que yo no me da más ¿Cierto que tú? Estaba durmiendo en el otro Esa seguridad que manda Póngale atención Eso dice así en tres Tres, dos, uno Dicen ¿Por qué quieres condicionar mi pregunta? No lo he hecho ¿O es que acaso te asustas? Cuando yo me hago cerca Y te digo que voy a escuchar No te estoy acondicionando Y te lo tengo que aclarar ¿Te acusa de miedo seguro que es el más teme? No importa porque desde las AM Yo estoy temprano Pa' que no me tiemblen las piernas Así que no creas que le voy a tener temor a esta mierda No te van a temblar si vas a quedar sin ellas No importa si tiembla el suelo o viola las estrellas Si hay un maremoto busco tal vez en montañas Porque lo que es de la naturaleza a mí no me daña ¿Pero que el desastre es natural? Yo soy natural El desastre aquí es tu rap Lo mío es completamente natural Así que no vengas con tu porcentaje artificial ¿Soy desastre porque acabo contigo? No, tal vez has matado a varios amigos El desastre es lo caótico que puede pasar Pero por cosas de esas te puedes arrepentir más ¿O sea que crees que el caos solo es una ley? No, depende hermano Algunos viven de sensei Otros viven de maestro Otros viven de pupilo Unos viven vistiendo telas Y otros labrando el hilo ¿Qué dolor? ¡Vamos pa' allá! ¿Eso será por la ropa que lleva Filoso y Coloso? ¿Será por eso? ¿Cuántas preguntas responderías tú al mismo tiempo? Todas como esta por ejemplo Lo siento, hasta luego No tienes el talento Me pregunto cómo estás vigente Y sigues en este evento ¿Y cómo tú estás aquí? Con esfuerzo Porque me esforcé y ascendí No me regalaron el puesto Como a ti Así que de eso no tienes nada que decir ¿Has hecho mucho trabajo? Claro que sí Porque empecé desde abajo Porque trabajé como un escarabajo Porque me ponen precio Pero yo no me rebajo ¿En qué año fue tu primer batalla? 2013, canalla Claro que yo tengo el rap Del Sampley, del underground Mi primera batalla En Candelaria, Cartel Clan ¿Ya le devolviste el favor al que te invitó? Sí Claro que sí Porque ahora te mato yo Claro que yo mato a este marica Si saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¿Te gustan muchos memes? Cállate, no se te entiende, nene A mí no me gusta el dinero Yo estoy por los raperos Por los parceros y por el guero Mejor Coloso Pero porque Balleste Le dio más preguntas Muy bien preguntas Para que pudiera contestar La mayoría de las preguntas Se las puso en bandeja Respóndame Cambio Coloso Se la complicó Se la complicó Mal estrategia de Balleste Yo creo que si alguien Me hace con preguntas complicadas A mí Yo no le juego A ese juego al otro Sé que es por el espectáculo De la gente ¿Sabes? Ya se le costó A ese tiene que volver a tener Ese hambre De que no le importe a nadie Se metió mucho La que iba a sacar Delante de Free T- Sí Es el ámbito Es hora que se haga Con lo voy a otra vez Raperos perdidos Se queda ¡Este al lastre! ¡Ah! 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 Es representar la plaza A la cual abandonaste ¡Ah! Mucho tiempo sin bajar Mi bro En Bogotá no fue En Medellín no se le vio En Villa Vicencio Llegamos tarde Y tampoco llegó ¿Sabes por qué? Porque no va Si no le pagan 72 ¡Ah! ¡Ah! Por eso yo estoy atento Voy matando a este rapper Que no tiene todo ese sustento En Cali Le hicieron del rap Un monumento Aquí está el coloso Ese es un mejor ejemplo ¡Oh! ¡Oh! Se humillan segundos Se tiran El segundo se tiran Por eso no el mundo En el momento en el que tengo un don Que te dejo segundo Segundón Quedaste en cincumbo Porque yo soy el coloso Que brilla y humilla Cual maravilla del mundo Es necesario que ahora lo diga Por eso lo quemo El balleste Es mejor que vaya estrellándose En este terreno Vallece No eres tan bueno Por lo menos No sirve contra un verdadero guerrero Las flechitas De un ballestero Última ¿Entiendes que monto mi imperio? ¡Chin, chin! Que no improviso Me deslizo Y sin improverios Que no rapeas Eres la vergüenza del medio Porque si no hay dinero Ay, si no rapeas ¡Sério! ¡Cambio! ¡Cambio! Escuchen como yo llego y le gano La gente ya sabe Que yo lo rebano Cuando llego con ese estilo Que no es humano ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! De flechas a brita Hablamos Cuando se acaben las balas Me buscas Y lo arreglamos ¡Ey, yo llamo! ¡Oh! Estamos rapeando Yo llego y mantengo Todo el equilibrio Tú tienes una caja Yo tengo una manada De indios ¡Qué vas a hacer! Ya sabes que debes Esconderte Antes de que empiece a anochecer ¡Oh, sí! ¡Tú, tú! ¡Wow, wow, wow, wow! Tú ganaste batallas En las plazas Yo lo sé Sí Batallas de plazas Que se volvieron plazas Cuando yo las piscé ¡Oh! ¡Oh, no! Así que rapeando tú eres mi hijo menor Más vale cuando crezcas y tengas un hijo No se olvide decirle que yo fui el que hice Que tenga sueldo fijo Y que tú incrementes Fuertes detes y te alimentes Hey Joe está presente Lo hago así mi hermano No importa la plaza, no importa la zona Y no rapeo para 72, ¿no ves? Son como dos mil personas ¡Chicos! No las tengas contesto Hay un monumento Hecho al free No es para ballesteros Si no te representa, no eres free Bueno, hay free con free Aquí sí mejor balleste, ¿cierto? Aquí sí mejor balleste Letal, letal La de los indios está muy buena El otro se quedó con la respuesta Solo cobra Es con el argumento Igual no está descantado todavía Un ganador Está muy igual Nunca falla el bumba Es como Casey Oh Quieres ver un buen MC Estoy crazy Haciendo que esto parezca muy fácil Sencillo Pero no hay sensei Que se interponga Y menos si estoy yo Así que muy bien Que eres nuevo bellaco Apenas estás llegado Y sacado del estuche Para que sientas que eres el mejor Y que le metes al peluche No hay que hacer tanto grito Para que la gente escuche Y qué pasó Le dio rabia Porque balleste lo tocó Te tomo el hombro Y qué pasa Se te baja el nivel Yo no te miro sobre el hombro Tú estás debajo de él Así son casi todos en la ruta Ay, yo soy coloso Yo soy alguien colosal No pues que los ojos del hip hop Ven a todos por igual Deberíamos estar tranquilos Si al fin de cuentas Este está en el filo Si ya saben que se hace Un rapero del 2007 Y no tiene ni control Ni machete Le falta Le falta Hay pesos que no están Tan aptos para tu espalda Te falta Te falta Como te faltó en Cartagena En Barranquilla En Santa Marta Cambio En Santa Marta presente No fui a Santa Marta No estuve con esa gente Es verdad No tengo control Machete Soy más clásico Tengo hábitos De delincuentes Estilos específicos Los rapeo Los amplio Como alcohólicos El sueldo es lo típico Tengo sueldo fijo Pero aquí No vine a dar lo mínimo A mi hijo le enseñaré Que rapeé en la tarima Con él, con él Que rapeé en la tarima Con Carpe Diem Y que le partí El culo a Ballester Y que lo limité Y claro que Este no es mi bro La plaza se forjó Porque él la pisó Él no la pisó Él la pisó Dios No Porque se perdió Y venga Ahora Pisa marcó Porque una gatita No borrará un león No entiende lo que pasa Te presento La esencia de la plaza Esta noche Cuando estés en tu plaza Siento la conciencia Gritándote entre tu grasa Dios 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 Oh Dios 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 Sigue así Todavía no se ha inclinado Ninguno a la balance Pero Ballester hizo muy buenos Dos minutos Sobre todo el primero De respuesta Pero Coloso aquí lo hizo muy bien. Pero Coloso respondió fue el primer minuto. El primer minuto, es verdad. Igual como Punchline. Sí, como Punchline solo fue muy bueno. Eso le decía yo, pero nada que ver con lo que Vallece le dijo. Sí, por eso, nos suma el extra. Ajá. En teoría. Se decanta en este round, yo creo. Sí, la tienes que sacar, o si no, Paila. No, le Vallece. No, cualquiera de los dos tiene que sacarla. Gracias, Vallece. Epa. Por ti, tenemos salario fijo y nos pagan sencillo. Pero no podría creerlo si ahí no estuviera sentado Loquillo. Argumento. Loquillo, gracias porque a las plazas con el pago que te dan aquí las amparas. Y eres tan buena persona que como él no se los echas en cara. Ay, sí, es así. Sí, eso es. Él no lo echa en cara. Sí. Porque él sí sabe agradecer. Sí. Cuando se ponen agrandados es que uno lo tiene que hacer. Ay. Porque todo lo que yo rimo, lo rimo con la verdad. Sí. Y si pisotee las plazas es para que el vino salga con más calidad. Ay. La chuba, la chuba. Sí, señor. Muy buena, muy buena. Muy buena. Y de eso no me quejo. Porque la nueva cosecha tuvo un mejor sabor que el que vino, Añejo. Ay. 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 Bayeste, bayeste, bayeste. Siempre hablas de que me agrando, pero hay algo que te enseño. La ironía es que la grandeza del coloso es saber grande siendo uno de los más pequeños. Ay. A aquel que le niegue un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, yo por eso cobro lo justo y a nadie le quito, estuve hasta en Quito, en Perú y en Nicaragua, y el vino que me vendes me sigue sabiendo a agua. 3, 2, 1 El vino a agua, que es caro, eso significa que ese Jesucristo hizo un milagro. Es un milagro, me abrió el corazón, me metió amor, me sacó el odio, acaso no lo ves que es que eso es obvio, tú eres nada como el sodio, no soy vino, soy binomio. Nada como el sodio. Este guanabí no tiene lleno, pierde la fe contra mí. Pero te falta una fe para estar en el radio haciendo algo de ra. Tabla periódica. Esta tabla aquí vale más. Porque soy el maestro diestro, el ancestro del calamor. H2O es agua, y eso es actitud. O dos hipócritas como tú. O dos hipócritas como tú. O dos medio hipo. Hey, ¿quién eres tú? No te entiendo, no te encuentro. Eres una mierda, ambidiestro, pierde con la derecha y con la izquierda. En la trayectoria, no todas las partes parece que soy exodia. Medio hipo, esa cosa es obvia. En la anterior temporada les traje la hipopótoma, su esquipedalopobia. Hipo, cardíaco, no tiene ni ritmo cardíaco, lo saco. Hipocondriaco, porque te duele todo. Después de esta putiza, pues ni modo. Ay, ay, ay. Pues ni modo, yo me acomodo, como dos bichas. O como el dragón de Comodos. No es la golpiza. Soy el arquero que tapa con el pie, o sea que el gol pisa. El golpiza. El golpiza. Yo no soy Suárez ni el bicho. Yo no estoy en el fútbol ni en todos esos caprichos. Pero si te gano a ti esta temporada, el trofeo lo paso por mi bicho. Ay, fácil. Ay, yo no sé muchachos. Yo digo que replicas. A mí puede ser réplica. Yo digo que replicas, muchachos. Pero, tengamos en cuenta dos cosas. Coloso contestó sobre rimas, o sea, cuando ya había pasado. En cambio, ayer se le contestó todas las rimas en el momento. Cuando lo del añejo. Lo escucho. No sé si ustedes lo entendieron. Nadie. Lo del añejo. Ustedes entendieron lo del añejo. O sea, él le dijo añejo. Y luego el otro le dijo, pues, el vino, no sé qué. Y el vino sabiendo a agua. Se le contestó en el momento. Es que no tiene sabor. Lo de la pisoteada de las... De las clases las pensó. No, porque fue la siguiente. Mientras que él le tocó esperar a que pasara una y contestó después. Yo la veo muy igualada. Pero si esta muy igualada. Que va a ser igualada. No, no. Se la da, no se la da. Yo no estoy experimentando en vivo. ¿Quién gana? Sí. Primero replicas. Están ubicados. No, es que estamos igualados. Para mí puede ser una réplica. Pero, si es de ganar alguno, me voy con Valleste. Valleste, sí. Sí. Sí, sí. Sí, Valleste. Lo que pasa es que siempre vamos a esperar más de Valleste por el nombre. Pero Valleste se las contestó todas. Es que Valleste se las contestó. Vamos a ver, vamos a ver. Miren lo de la tabla periódica. Para mí es una réplica de Cajolada. Eso es muy bacano. Lo de la tabla periódica. Lo de los dos. Lo de parte en parte. Brutal ese vuelo ahí de la tabla periódica. A ver. Este es nada como el Cajolada. No he plencado. ¡Nice! La verdad. Estaba muy bien colorido. Muy bien colorido también. Podía haber sido una réplica tranquilamente. Sí, sí. A ver si. Pero de dártelo a uno, se quedaba abajo. Se la planteó muy bien abajo. Gracias. Muy bien. Muy buena. Guido se decide. Yo no sé para qué está Guido. No sé cómo va a editar. El sexto jurado no sé para qué está Guido. La idea es. ¿Quién? 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 No, 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 no. Es que me están preguntando de cuánto es un jurado solo. Cinco. Son cinco. Pero el sexto es Guido. Y le estoy explicando qué hace Guido. Que yo tampoco sé qué hace Guido. Nada. Que alguien que no esté ahí y tal, lo suple, pues lo reemplace. ¿Qué caja es la forma de hacer barra izquierda? La nueva forma de hacer barra. ¿Cómo que era Coloso? Delicado, ¿cierto? Claro. Lleva dos batallas perdidas. Directas. Lleva 0. Pero es lo que tiene estar en el Grupo de la Muerte. Es el Grupo de la Muerte. Es el Grupo de la Muerte. Venga por Dios. Cuando uno es Marité, es Valleste. Después le toca a Estuario. Después le toca... Pero se le tiene que parar como... Es que... Mateo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que... ¿Sabe cuál es la desventaja de Valleste? Que todos se le van a tirar por el mismo lado a Valleste. Claro, como lo de las plazas. Siempre. Todos le han tirado lo mismo. Todos le contestan aquí. Pero es normal que ya no vaya. Pero eso llega hasta a cansar. Le dice que porque cobra, que porque todo. Pero es cierto. Y la verdad son rimas que impactan mucho. Eso. Porque es que es como... Pero siempre le van a tirar con lo mismo. Porque es en Colombia. Siempre. A Valleste siempre le van a tirar con lo mismo. No, yo quería ver... Así como a... Mateo, así como a Nitro le tiran de que huachil. Ah, panteras y panteras. Así igual es. Así b시는, tal vez 19. Skirando un metro. Un centro. Un centro. Un centro. Un centro. Bes tet Salt Islands. El centro.